A esta agua la hemos añadido unos 80 gramos de sal por litro. Si queremos que nos quede recta la cola cuando cocinamos, una cuchara, un hilito, fijar con fuerza y a cocer. Genial. Yo le voy a dar dos minutos solo de cocción, porque así la pieza me queda muy cruda y me permite hacer muchas más cosas que si la cocino entera y solo puedo hacer con ella un cóctel, una ensalada o lo que sea. Lo que voy a hacer es que veáis que hay partes del bogavante que normalmente no se aprovechan y sí se tienen que aprovechar. Buen colabrio. Sacamos pinzas, rompemos la cola, pequeño movimiento, sacamos. ¿Veis? Está muy crudita, maravilloso. Cortamos aquí, tiro, y me sale entera una cola maravillosa. Patas. Cortamos aquí y aquí. Una pieza. Con mucho cuidadito. ¿Sabéis qué edad tenía este animal? Ni idea. Un bogavante crece a razón de 100 gramos año. ¿Año? Te pesaba 900 gramos, significa que ha tardado 9 años en coger este tamaño. Vamos con la cabeza. Cortaré por aquí, abrimos. Tenemos partes como esto de aquí. ¿Veis? Esto es lo que llamamos el coral, el alma del bogavante, la más sabrosa, la que se llama Samar. Eso es que es rico. Esta parte la utilizaría para hacer un fumé maravilloso. Aquí tengo también una carne que es de 10. Carne de la cabeza. Patitas. También tiene carne estas patitas. Mira cómo sale, tío. Qué fuerte. Mira, mira, mira. Sale todo tal cual. Y le da ahí con el rodillito, aprieta y sale toda la pata entera. Vamos, es maravilloso. Es que no tiene otro nombre. Maravilloso lo que ha hecho. ¿Qué podríamos hacer ahora con este bogavante? Lo puedo cortar en medallones y asar la cola que quedará genial. Las patitas, como son tan pequeñitas, ya están totalmente cocidas. Las podría utilizar para una ensalada. Los codos están casi cocidos. Los puedo saltear muy poquito y los tengo. Y con esto, aprovechado el 100% de la carne del bogavante. Espero que hayáis sacado partido de esta pequeña clase y que os quede claro que siempre se puede aprovechar al máximo para sacar rendimiento y, sobre todo, por una cuestión de respeto al propio producto. Sí, chef. Gracias. Ver a Jordi en acción es sublime. Cuando ves a un chef cocinar, pues se te emociona. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!